Una y otra Otra vez Tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejes irse, no Oyes voces sin control Voces que dicen que Él lo superó y te tocó perder Te tortura sin razón Ya no las oigas, por favor Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre Él te pasa una vez Y prometo que Que Te llevaré Conmigo aquí Hace Dios donde Él no quiso ir No te pasa el amor Entiéndelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Entiéndelo Él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves Como su fantasma vuelve otra vez Te olvidas Te olvidas que me tienes tú Él solo fue un bella Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre Él te pasa una vez Y prometo que Que Te llevaré Conmigo aquí Hace Dios donde Él no quiso ir No te pasa el amor Entiéndelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Entiéndelo Entiéndelo Él no soy yo Oh 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 Te llevaré conmigo aquí, a sitio donde él no quiso ir No te vas al amor, entiéndelo, él no soy yo Él no soy yo